¡Uh! ¡Hola! Tras mi mente viaja donde tú estás Padre grita otra vez Que me mangas con mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti ¡Y soy rebelde! Cuando no sigo a los demás ¡Y soy rebelde! Cuando te quiero hasta rabiar ¡Y soy rebelde! Cuando no pienso igual que ayer ¡Y soy rebelde! Cuando me encuentro hasta rabiar ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! Hay que apostar, hay que apostar sin miedo ¡Y soy rebelde! Cuando no sigo a los demás ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! Cuando me encuentro hasta rabiar ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! Cuando no pienso igual que ayer ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! Cuando me encuentro hasta rabiar ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! Yo digo R, tú dice G, R, D, R, D No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y sobrevente, cuando no sigo a los demás Y sobrevente, cuando me quieras a rabiar Y sobrevente, cuando no pienso igual que ayer Y sobrevente, cuando me puedo estar bien Y sobrevente, cuando no sigo a los demás Y sobrevente, cuando me quiero a rabiar Y sobrevente, cuando no pienso igual que ayer Y sobrevente, cuando me puedo estar bien Y sobrevente, cuando no pienso igual que ayer 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 Gracias.